Buenas tardes. Buenas tardes, buenas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo les va? Bien. Bien, profe. Ah, bueno, súper. Bueno, vamos a esperar a ver quién más llega por ahí. Hay unos perritos. Espera a ver si salgo yo porque solo me salieron los perritos. ¿Cómo salieron los perritos? Hola, profe. No, Jared, Clara, ¿qué más? Jared. Jared Chaefo, ¿qué? Jared Fachero Pro. Dice, la de Fachero Pro, bueno, Fachero. Bueno, hoy estoy en modo perritos porque no salgo yo. A ver si me prende la cámara. Es que me prende, pero no me da video. ¿Cómo está? La de Facerza. A ver si me conduce. Se rehúsa a funcionar. Se rehúsa a servir. A ver. ¡Ay, ya! Ya salí por ahí. ¡Oh, Neyver, hermano! El hombre me está mostrando todos los dientes hoy. ¡Oh, Neyver, hermano! Está mostrándonos la altadura. ¡Qué mal! ¡Bienvenido! Bueno, estoy contento porque me mandaron hartas tareitas, pero no las he podido revisar. Ya las voy a revisar en un ratito. Acá en vivo y en directo. Entonces, bienvenidísimos. Bueno, listo. Vamos a comenzar. A ver, horas. Queda dos minuticos. A ver quién más se conecta. Carlos Stewart, Kevin André Felipe Bolívar. Bueno, súper bien. Me falta Stephanie Pantoja, que no la veo. Ya no puede faltar. No puede faltar. ¡Ay, ya la vi! Ahí está. Yo dije, yo sin Stephanie no comienzo. Aquí está. Mentiras. Y ahí están todos mis amigos. Está Santiago Mora. Dios, Santiago. Varguitas. Llegó Varguitas también. Bueno, súper bien. Sino que está haciendo mucho frío y se descongeló la nevera, como dicen. Listo. Tú, 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 tú. Dice Jared Fachero Pro está saludando ahí a todo el mundo. Bueno, entonces, súper bien, muchachos. Ay, Dios mío, por acá. La gente que no lee, no lee, no lee, no lee. Listo. Vamos a seguir utilizando nuestro software que nos gustó, nuestra aplicación web. Entonces, vamos a hacer una super animación, mejor dicho, pero vamos a comenzar en orden, vamos a comenzar en orden, vamos a comenzar en orden, con nuestro, nuestro qué, con nuestro, nuestra oración, que no puede faltar. Bueno, entonces, a ver, a ver, a ver, dónde está la musiquita. Por aquí está, listo. Bueno, vamos a comenzar. Oiga, oiga. Este gatito se enloqueció mi gatito aquí, mordiéndome los audífonos. Se chifló este gatito. Gatito chifloreto. Bueno, vamos a poner acá la musiquita para la oración. Muy contentos de que estén conectaditos ahí. Quieta, señorita gata. Estoy con mi gata aquí que se me sentó en las piernas, pero está que me muerde el cablecito en los audífonos. No me deja trabajar. Quieta. Quieta, chinita. Listo. Entonces, comencemos. No se las muestro porque si la levanto, está de una vez, se para y se va. Y es así, toda gracia, pues. Listo. Entonces, a ver, pongo mi fondo virtual para la oración, muchachos. Bueno, ¿quién más llegó por ahí? Andresito Lacheros. Listo. Súper bien. Señor, sí, señor. Cuéntamelo todo. Juan Sebastián, cuéntamelo todo, Andrés. Andrés, David, ¿qué hubo? Bienvenido, papá. Bienvenido, bienvenido, chiquito. Está ahora ya un Santiago Fernández, que estaba, que mejor dicho, estaba de fiesta. Ve, ahí tiene serpentinas. Está todavía empachangado ahí en la casa. Rayan Fernando. Rayan Santiago Fernández. Listo, muchachos. Entonces, bueno, vamos a orar. Vamos a orar con nuestro papá del cielo. Entonces, los invito a que pongan su manito acá. Que pongan su otra manito acá. Y una, sus manitos. Así. Bien chévere. Porque no hay nada más bacano que comenzar cualquier actividad con una oración. Y poner en manos de Dios cualquier actividad. O sea, eso es importante. Siempre que van a hacer algo, Dios mío, esto, Dios mío, lo otro. Y no es la excepción, nuestra clase de tecnología. Vamos a hablar con nuestro papá del cielo y vamos a decirle, papito, Dios, te damos gracias por estar aquí. Aquí en este momento te damos gracias, Señor, por poder abrir nuestros ojitos en el día de hoy. Porque nos permites disfrutar de un nuevo día, de una nueva mañana, de un nuevo amanecer. De un nuevo atardecer en este caso. Te damos gracias, Señor, por nuestra vida. Por la posibilidad de respirar. De ver las cosas, de salir, tal vez disfrutar. Con las restricciones que hay en este momento. Pero bueno, te damos gracias, Señor, porque en medio de la dificultad me regalas un día más de vida. Te damos gracias, Señor, por nuestra mamá, por nuestro papá. Así estén juntos, así estén separados. Te damos gracias por ellos. Te damos gracias por nuestra familia, por los abuelos. Y porque definitivamente así comamos arrocito con huevo, tal vez, todos los días. Y nos quejemos, ay, otra vez arroz con huevo. Hoy te damos gracias, Señor, porque hay un plato de comida sobre nuestra mesa. Hoy te damos gracias, Señor, porque tenemos que comer. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos podemos conectar a estas clases virtuales. Así sea con datos, así sea lenta la conexión. Así no vea bien las cosas, pero lo intento, Señor, y es lo que hay. Y te damos gracias por ese celular viejo, por esa tablet, tal vez, reconstruida, por que me estoy colgando a la red Wi-Fi del vecino, no importa. Te damos gracias, Señor, porque estamos ahí conectaditos y estamos luchando y estamos intentándolo. Hoy pedimos, Señor, por Colombia, por Bogotá, por esos jóvenes que están mojándose hasta ahora, tal vez con gripa, con COVID, con toda esa situación. Te pedimos que cuides a todos esos muchachos que están poniendo el pecho por este comité del paro. Bueno, no sé, soy muy revolucionario, pero hoy te pedimos por la salud de estos muchachos, de sus mamitas, de toda esa gente que está allá metida. Hoy te pedimos por Colombia, por las marchas, por la violencia, porque en estos días a través de las noticias de las redes nos están enseñando a odiar a los demás, odiar a las personas y tu palabra dice que tu cualidad más importante es el amor. Así que con amor vamos a hacer las cosas. No solo las marchas y las protestas, sino todas nuestras actividades tienen que ser con amor. Así que te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos. Te damos gracias por lo que tenemos y no por lo que nos hace falta. Y hoy eliminamos las quejas de nuestra vida y te damos gracias. Gracias, así sea en medio de la dificultad. Gracias, Señor. Y bendecimos a todas esas familias y te pedimos que nos curas con tu sangre preciosa allá en casa de todo COVID, virus, peligro. Y si de pronto hay alguien enfermo, lloramos también, Señor, para que levantes de esa cama así a esa persona que está enferma, para que sanes a ese familiar que tal vez está en la UCI. Dime, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? Y bendice a todos estos pollos que están conectaditos, 18 estudiantes. Así que gracias, Señor, por nuestro trabajo y por el aprendizaje y por seguir adelante. Muy pronto nos veremos, muchachos. Excelente. Bueno, vamos a comenzar. Listo, vamos a tomarnos la foto. Ah, bueno, pero no cerré la oración diciendo que todo esto te lo pedimos en el nombre más poderoso. Nombre sobre todo nombre. Que es el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Claro que sí. Y saludando especialmente a todos los papitos, a la abuelita de Andrés David Lancheros, que es mujer guerrera y valiente, sí o no, que está ahí luchando por el Andrésito. Y por todo eso, la mamita Stephanie, por la mamita de Santiago, por Yuritza, que ha tenido que luchar con la tecnología en este tiempo. Exacto. Del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, escribe Karen ahí por el chat. Muy bien. A Steven, que lo he visto crecer, es a través de una pantalla. Al viejo Yaret, que no lo conozco personalmente, no hemos tenido la oportunidad de estrechar esos cinco dedos. A Simón, que lo dejé siendo un bebé, y vea, ya se estiró el Simón. A Karen, bueno, a todos. Al ángel, que ya le cambió la voz y todo, ya le salió hasta bigote y todo esa mamita. Bueno, muchachos, súper, súper, súper. Entonces, bueno, tomámonos la foto. A ver, ¿quién dijo? ¿Quién dijo yo? Listo, Juan Sebastián Oviedo Forero. Mariana Jinterito. Que la dejé sin pelo y ahora está súper mechuga, vea. Eso. Estaba con un turbante ahí porque no tenía pelo y ahora está mechuga. Vea cómo se ha pasado el tiempo. A Orayitan, que ya le salió esta barba y bigote. A Andrés Felipe Bolívar, que ya no es Andresito, sino es Andrés. Es Andrés. No me digas Andresito. Yo soy Andrés. Así es. Se pasó el tiempo, muchachos. Y a Estefán y que lo único que no ha cambiado es un juicio, pero ya está más grandota. Ya está hecha una señorita. Bueno, listo, nadie más salió para la foto, listo. Entonces, aquí estamos los que somos y somos los que estamos. Vamos, entonces, con los que... Oh, Yuritza, úpale, bienvenida. Bueno, vamos a tomar la foto con mi misifú. Míralo. Ahí está. Listo, vamos a tomarnos la foto. Entonces, en tres, en dos, en uno, acción. Listo. Excelente. Está Carlos Stewart. Saneó robando cámara. Va a pedirle a Dios para que Carlos Stewart me envíe una tareita, al menos. En este 2021, que Carlos Stewart me mande una tareita, Dios. Dios, por favor. Dios, por favor. Ajá. Y por favor, aunque sea una, dos, lo que sea, muchachos. Estoy en promoción, pero a veces es que ninguna. Cero tareitas. Dios mío, que en este 2021, Yuritza me mande una tarea. Bueno, bienvenidísimos, ¿no? Quiere decir que, ah, que es que el profe no me conecte. Y cuando me conecto, mejor dicho, me la tiene el rojo. Bueno, me tocó aquí borrarlo, que se chiflaron con los rayones. Listo. Y estamos a martes. Martes, 8 de junio. 8 de junio del 2021. Yo cumplo años. ¿Cuándo, cuándo cumple años? Cuéntenmelo. El 10 de junio. Uy, hermano, ya en dos días. En dos días. Mi prima también cumple el jueves. Uy, ¿cuántos años cumplen estos tigres? Bueno, yo, mi prima, yo tengo hace un cumple en el jueves. Una cumple 15 años y la otra cumple 12 años. Ok, bueno, bueno. Les voy a contar algo. Miren que nos quedan, nos queda esta clase y la próxima clase y salimos a vacaciones. ¿Cómo la ven? Así les cuento, les cuento y cuento. Nos queda esta clase y la otra semana y vacaciones. Bueno, yo, yo por lo menos me voy a mis vacaciones. Me decías que yo no estuve participando del paro. Pero de pronto, si su profesor o su profesora participó del paro, no sé cómo sea. ¿Vacaciones? Claro, hermano. Igual hemos venido trabajando, ¿no? ¿Cuándo? Ahora, nos quedan dos semanas de clase, dos semanitas de clase y vacaciones. Vamos a trabajar exactamente, a ver, yo les doy la información. Hasta el 18 de junio. ¿Cómo ven? 18 de junio salimos a vacaciones, muchachos. Señor. Señora. Señora, perdóname, perdóname, María. ¿Cuándo salgamos a vacaciones y volvemos virtual o presencial? Yo creo que volvemos en alternancia, pero pues hace rato, miren, les cuento que no tenemos reunión. Las últimas reuniones fueron las que tuvimos, que sí vamos a volver, que no, que no sé qué. Antes del paro, que ya hace más de mes y medio que está en el paro, hace mes y medio, hace 39 días, está la situación del paro y antecitos fueron las últimas reuniones. Pero en la escuela no se han determinado fechas ni nada, pero sí les cuento que hay una resolución, una norma que dice que después de vacaciones ya los profes tienen que asistir y se va a cuadrar todo el tema de la alternancia. También cambiaron el tema del distanciamiento dentro del aula, que eran dos metros, ahora solo un metro. Entonces, bueno, a esperar a ver qué pasa. Yo creo que sí, con los que obviamente los profes también estamos terminando el esquema de vacunación. La otra semana comienza la segunda dosis, entonces nos estaremos aplicando desde la otra semana la segunda dosis a los profes. Entonces, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Actividad del acuario vamos a hacer el día de hoy. Listo. Bueno, pero antes de irnos para las actividades, vamos a revisar. Yo estoy muy contento porque pensé que me iban a entregar muy poquitas, pero ahí me entregaron tareitas. No las alcancé a revisar porque he estado súper... Espera, me escribo acá una cosa. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cómo se hace para poner esos fondos? El fondo, güey. El fondo de pantalla. El fondo de pantalla. Yo pongo unos fondos de video, unos videítos de fondo. Entonces, por eso se mueve mi gato, porque es un video. Y el video tiene una duración y vuelvo y se repite. Y vuelvo y se repite. Solo sirve para computar y no para todos los compos. Bueno, listo. Vamos a mirar, vamos a mirar. ¿Por qué no se ponen videos? Espérate, revisamos. Listo, vamos a revisar la tarea rápidamente y ya miramos. Ya miramos, ya miramos. ¿Por qué? Listo. ¿Profe? Dímelo, dímelo. Ah, caramba. Igual ahí yo dejo abiertico, hermano, para que usted pueda entrar las veces que haga falta. Bueno, voy a revisar estos trabajitos que me llegaron. Jared, ¿este Gustavo Lara es de Jared? Ah, sí, Jared Lara Castillo. Vamos a descargar este archivo y lo vamos a abrir. Ya instalé el Scratch en mi computador para que se puedan abrir los proyectos aquí de una. Y listo, papá. Vamos a ver qué hizo el viejo Jared. Algunos me mandaron videos, me parece la forma más sencilla de revisar los trabajos. Pero vamos a mirar estos trabajos súper rápido. Listo, vamos a echar a ver qué era. Este man hizo qué, a ver. Bueno, recomendación, recomendación para Jared. Para que esto funcione chévere. Yo en el video de la clase, en un blog que programé la apariencia y en un blog que programé el movimiento. Entonces, deben hacerlo en bloques aparte. Listo, tú me programaste todo junto y por eso, por eso quedó así como, como dando salticos. Listo. Quedó como raro. Ahora, si yo programo esto por aparte, va a funcionar muchísimo mejor. Bueno, entonces, tenganlo presente para la próxima. Entonces, lo que es siguiente disfraz y el esperar van en un bloque. Y lo que es mover y rebotar van en otro bloque. Así es. Y miren que se va a ver muchísimo mejor, ¿no? Y menos pasos y demás. Listo. Recomendaciones, ¿listo? Varios me lo entregaron así. Entonces, poner mucha atención. Pero bien, el hombre ahí, el hombre ahí aprendió varias cosas. Lara, Lara, ¿dónde está Lara? Jared. Listo. Entonces, aquí voy a poner, voy a llamarlo pájaro. Pájaro en Scratch. ¿Listo? El que no pudo trabajar con Scratch. Ahí el video nos quedó súper chévere y nos quedó súper claro. Bueno, por aquí Marta. Marta me mandó, no sé quién será Marta. Me mandó un video. Hola, profesor. Soy Steven Pinto, ¿verdad? A Steven. La tarea de tecnología, la de pájaro. Ahí se le ve el pájaro volando. A Neyber Pinto. Bueno, muy bien, Neyber. Ahí el hombre hizo la tarea, le hizo súper bien. ¿Listo? Listo, Neyber. Una felicitación para ti. Yo no, no se escuchaba. Fresco, fresco, fresco. Qué hermano. Ahí se vio volando el pajarito, mire. Y lo mismo veo. Ah, bueno, el hombre sí lo hizo aparte. El pajarito viene volando bien. Bueno, bien. Este fue el holograma Mariana Quintero. Entonces nos mostró el aparatico ahí en la mano. A ver, yo reviso Quintero, Quintero. Mariana Yurley Quintero. Entonces el holograma, listo. Muy bien. ¿No hiciste videíto de la actividad? Sí, pues a ver. El propio, yo sí hice. Ahí está. Vamos a ver, miramos ese video rápidamente. Ahí se ve oscurito, pero se ve. Muy bien, Mariana Quintero. Quintero. Listo, ahí tienes tu cinco. Ah, sí, ahí se veía el Mario. Voy a adelantar un poquitito, a ver. Y nos quedaron unos hologramas que estaban alrededor, ¿no? Este sí se ve súper bien. Uy, esto quedó genial. Quedó muy chévere, Mariana. Te felicito. Mariana, qué chévere ese. Quedó chévere. No, su trabajo estaba muy bacano. O sea, los que no lo hicieron se perdieron de la experiencia de ver el holograma. Porque fue una actividad realmente interesante. Muy bien, Mariana Quintero. Entonces ahí salió el holograma. Ángel Cantor. Muy buenas noches. Aquí está mi trabajo. Del pájaro. Listo, mira, ahí salió. Muy buenas noches. Aquí está mi trabajo. Ángel Cantor. Del pájaro. Del pajarucho ese. ¿Cómo es el apellido Ángel Cantor? No, Cantor. No sé, hermano. ¿Cómo es? Sí, profe. Luis Ángel Cantor. Luis Ángel Cantor. Hermano, no lo veo. Ah, allá lo vi. Cantor Pachón Luis Ángel. ¿Listo? Listo. Bueno, me alegra, hermano, que comenzó a mandar trabajitos. Y quedó muy chévere. Eso quiere decir que le gustó. Le gustó el trabajo al hombre. Acá hay otro de video, de, del. Ah, vea, hizo una águila, águila. Bueno, chévere, Luis. Vea, el hombre hizo, voy a ponerle aquí un signo más también al hombre. Listo. Y, ¿qué más hizo? Vamos a ver esto qué es. ¿El holograma? Úpale, muy bien. Luis Ángel. Nada más. Se puso de las pilas. El holograma de Luis Ángel Cantor. Bueno, súper bien. Listo. Pregunta. ¿Roger? Señor. Es que yo no entendí el holograma. No entendí la medida. Las medidas. Ya miramos. Ya lo miramos, pero pues eso no tenía. No tenía misterio, maestro. Ya le miramos el asunto. Este es el trabajo de mi amiguísima Stephanie. Hola, yo soy Stephanie Pantoja. Y este es mi scratch. Yo hice un tucán. Uy, mire, y dejó al otro ahí estacionado. Y también un tucán. Ve, y un conejito. Ay, no ven esta maravilla. Estas son mis fichas. Dale de acá, hombre. Ahí está ocupado mis piernas. Espere que el gatito me lo apagó. Ya lo está viendo. No molestes. Aquí no hay espacio. Listo. Cha, prefe. Listo, Stephanie. Qué bonito. Pantoja, pantoja. Es el mío. Fuera, es un momentico que estamos aquí. Este es el pajarito de scratch. Listo. Muy bien, Stephanie. Excelente trabajo. A ver, quién más me mandó. Samuel Miranda. A ver. Gracias, profe. No, a ti, por ese excelente trabajo. Samuel Miranda también me mandó el pajarito. Tu presentes Samuel Santiago Miranda Ramírez. Listo. Pero, ¿sabes qué fue lo que más me gustó? Que lo pudieron hacer. Pensé que menos me iban a entregar el trabajo. Samuel Santiago Miranda. Muy bien, para Samuel Santiago y su trabajo. Súper bien. También tiene sus cinco. Listo. Ya vamos acabando por aquí. A ver, quién más. Manuelita no se conectó hoy, Manuelita. Buenos días, profe. Uy, muy chévere el holograma. Uy, mire qué chévere. Uy, qué chévere. Emelie Manuela Gutiérrez. Uy, qué buen trabajo. Mire, quedó súper, quedó espectacular. Mire eso. Se ve clarísimo, ¿cierto? Quedó súper bonito ese video de Manuela. El ganda style ahí, muñequitos bailando. Sino que este no me gusta porque quedó al revés. Pero este sí, este sí está súper bueno. Emelie Manuela, bueno, si ves el video más tardecito, ahí está tu trabajo. Qué buen trabajo. Ah, este trabajo quedó muy chévere. Muy bien, Emelie Manuela. Listo, quedó súper chévere. Y me mandó, me echa a ver, qué más me mandó Emelie Manuela. Me mandó. Buenas tardes, profe. Tareas. Tareas. Guau, increíble. Ya me mandó la paloma de la paz. Lo que pasa es que solo, esta no se mueve para ningún lado. Esta solo mueve las alitas. Buenas tardes, profe. Pero bueno, lo intentó, lo intentó, que es lo más importante y lo más bonito. Un saludo para Emily, que al igual que Pantoja, Stephanie, me ha entregado absolutamente todas las tareas. Por aquí me mandó la G. de León, esto es de Andresito, mírelo. Ah, ese Andresito lo hizo perfecto, hermano, el papagayo, vea. La G. de León, esto es de Andresito. Blancheros. Eso Andresito, qué bendición, qué chévere tu trabajo. Cortico el video, pero ahí se alcanzó a ver. Este trabajo de quién será? Keider Lobo, me mandó un pantallazo. Keider Lobo. Ah, mire qué chévere. Bueno, no me lo, me mandó una foto. Keider Lobo también es válido. Mire cómo me lo mandó Keider. Pero ahí se ve la codificación. Súper bien. Entonces eso quiere decir que si vio el video. Listo. Y no, se acabaron las tareitas. A ver, ta, ta, ta. Listo. Espérate un momento. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me perdí. Yo voy aquí contestando hasta WhatsApp. Me perdí. Ah, bueno, el Andrés Mora, Morita, Mora. ¿Dónde está Mora? ¿Dónde está Mora, Mora? Es que el Morita. El Morita, Mora. A ver, escribimos Santiago porque si no, no aparece. Santiago me mandó también la tarea. Santiago, a ver, ¿qué encuentra por Santiago Mora? ¿Dónde está? Yo no sé. Yo vi el trabajo de Santiago Mora. Yo lo vi. Entonces, no lo quería mostrar aquí. Pero el Santiago lo hizo. Yo lo vi. Sino que no sé por qué no aparece acá. Santiago Mora. Y Andrés Felipe también. Andrés Felipe Bolívar. Entonces, Andrés Felipe también me mandó el trabajito. Mire. Andrés Felipe también me mandó, vea. Echando pinta ahí la foto, vea. Con la cámara mía y en directo. Y me mandó el videíto. Mírenlo. Ahí está el pajarito. Bueno. Andrés Felipe Bolívar. Muy bien, hermano. También te mando una felicitación. Pero así el corazón. Buenas tardes. Me has entregado todo. Miguelito, buenas tardes. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué más? Aquí revisando trabajitos. ¿Listo? Mire los compañeros tan chéveres que trabajaron el día de hoy. Bueno, la semana pasada, ¿no? Listo. Vamos a hacer nuestro trabajo el día de hoy. Creo que nadie más me mandó trabajos. Es decir, me mandaron como unos 10 nomás. El resto, bueno, ahí tienen. Ahí se les va acumulando. Listo, muchachos. Vamos a continuar. Y me mandó el holograma. No sé, el Terecito está, pero volando. Mejor dicho. Muestra. A ver. Santiago Mora. ¿Por qué no me apareció, hombre? Santiago Mora. Yo no sé por qué no me apareció en el chat Santiago Mora. Muestra. A ver. Lo buscamos rápidamente. Santiago Mora. De la semana pasada. Uy, es que desde que llegó la pandemia, este pobre celular, pobre celular, no tiene descanso. Le mandan y le mandan y le mandan cosas. Bueno, no, no vi, no vi, no vi el trabajo en Santiago, pero yo me acuerdo que sí. Sí lo enviaron. Yo, tu mamita me lo envió. Tu mamita me lo envió, pero bueno, no lo encontré en este momento. No sé qué sería, hombre. Bueno, pero yo lo vi porque yo me acuerdo. Lo tengo aquí en la mente. Listo, chicos. Vamos allá a trabajar un programita. Voy a explicar un pedacito y ustedes lo tendrán que completar. ¿Listo? Voy a tratar de explicarlo súper bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es un acuario. ¿Listo? Un acuario con todos los juguetes. Listo. Vamos a ponerlo. Recuérdame la página. ¿Cómo se llamaba esa espectacular herramienta? Entonces, Yulita. Lantillón Scratch. Scratch. Entonces vamos a escribir eso. Scratch. Espero que les esté gustando el Scratch. Señor. Te comparto mi pantalla y te muestro cómo me quedó. Bueno, hágale. Vamos a darle aquí un espacio porque aquí tenemos espacio para todos. Listo. Juan Esteban Molana está ahí que escribe vainas por el chat, distrayéndome a los participantes. Adelante, Santiago. Vamos a ver. Listo. A ver, Santiago me está compartiendo su pantalla. Listo. Póngalo a funcionar, maestro. Listo. Ahí tenemos un inconveniente. Uy. A ver quién fue la belleza. Karen Dayana fue la que me rayó. Bórrame, bórrame. Para mirar el trabajo del Santi. ¿Sabes qué te falló, Santi? Lo único, lo único es que... Es que qué? ¿Qué le borramos todo esto? Porque sí, ¿no? No, no puedo borrar porque es tu pantalla. Lo único fue que mezclaste el cambio de apariencia con el cambio, con el movimiento. En un solo bloque. Y al igual que Neiber, hay que hacerlo... No, Neiber no, sino al igual que Jared, hay que hacerlo en bloques aparte para que el loro no se frene. Como si ven que el aletea y se frena, porque tú hiciste todo en un solo bloque, hay que hacerlo en dos bloques aparte. ¿Listo, Santi? Perfecto. Muy bien, hermano. Ahí ya te puse la nota. A ver si te puse la nota. Mora, mora, mora. Sí, ahí te puse la nota. ¿Listo? Entonces vamos a ver el trabajo para el día de hoy, ¿vale? ¿Listo? ¿Listo, Santi? Ya puedes dejar de compartir. Muchísimas gracias por ese súper trabajo. Y bueno, vamos ahora a compartir mi pantallita. Muy bien. Bueno, los demás, muchachos, no se dejen atrasar. El trabajo, de verdad, está bien entretenido para que ustedes se pongan las pilas y lo hagan. Sirve para celular, sirve para tablet, sirve para computador. No tienen que instalar nada, sino directamente desde la página, lo trabajan y listo. Está súper fácil. Listo, vamos con el Scratch el día de hoy. El Scratch vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Listo, entonces ya ustedes saben que comenzar a crear. Le dan clic ahí y cierran el tutorial. Vamos a crear un proyecto. Vamos a cerrar esto. Ahí están viendo bien, ¿sí? Ahí lo agrandí un poquitico para que se vea bien, bien grandote. Listo, vamos a trabajarlo ahí chiquitico, no lo más grande posible. Listo, para este trabajo, yo ya había explicado la clase pasada que lo podían hacer en, ¿en qué? Lo podían hacer en celular. Ya doy unas, unas recomendaciones para que lo trabajen directamente desde celular. Listo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Lo primero, es que dije que íbamos a hacer un acuario, ¿sí o no? Lo primero, vamos a mandar este gato para la luna. Ustedes ya saben que le dan clic sobre el gato y aquí abajito lo eliminan con la basurita que señalé de esa mechita. Una rana en el espacio comiendo una mosca. Perfecto. ¿Qué se llama esa página? Se llama Scratch. Usted la escribe. A ver, le va a poner la lupa. Va a poner gigante para que usted la vea. Scratch. Usted va a escribir Scratch. Espere, yo lo pongo. Pero por Google Chrome, ¿no? Por Google va a buscar directamente Scratch. Y mire, así se escribe. Ahí lo puse grandote para que usted lo vea. Se mete en Scratch. Le da Enter. Busca en Google Scratch. Y se mete en el primer enlace que encuentre. Y ahí le va a llegar el programita de una. Y hay un botón que dice comenzar a crear. Ahí me salió en inglés, pero de pronto a usted le sale en español y dice. Mira, esta es la página. Scratch. Y comenzar a crear. ¿Listo? Perfecto. Listo. Ya le va a mandar. Le mando el enlace a través del chat. Uy, este man tiene una tos pero violenta. Ya, listo. Cuidese esa tosecita, mano. Listo. Voy a mandar por el chat el enlace. Listo. Ya lo mandé. Bien. Entonces, estamos en nuestro acuario. Paso número uno. Borrar el gato. Paso número dos. Poner. Ya borramos el gato. Vamos a poner el escenario. Ya ustedes saben cómo se pone el escenario. Utilizando esta herramienta de aquí abajo que señalé con la flecha. Entonces, le damos clic ahí. Y vamos a poner donde diga exteriores. Puede ser. Yo necesito es un acuario. Voy a ponerlo en exteriores a ver si encuentro un acuario. Vea. Encontré no solo uno. Encontré dos acuarios. ¿Puedo empezar a crear? Sí, señor. Empezar a crear. Listo. Pájame el cuidado. Usted lo puede ir haciendo. Pero no se atrase. Listo. Voy a poner este acuario. ¿Listo? Este fondo me gustó. Es como un acuario. Está chévere. Ahí está. Vuelvo y repito. ¿Cómo se pone la cuestión? Dándole clic en la herramienta que está al final de la parte derecha. Que se llama fondo. ¿Listo? Y vamos a poner un acuario. ¿En dónde lo encontré? Vuelvo y repito. Le doy clic allí. Donde dice exteriores. Bajo, 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 bajo. Y por este lado hay. Hay dos acuarios. ¿Listo? Bueno, ven un segundito. Ustedes escogen este y ahí ya salió. ¿Listo? Ven un segundito. Profe, yo le puse el otro. Ahí vamos. Listo, listo, muchachos. Es que me entró preciso una llamadita. Una llamadita. Listo, entonces, atención, atención. Listo, ya todos pusieron el fondo. Listo, ahora vamos a poner los pescados, que son los fuertes del acuario. Para poner los pescaditos, vamos a poner cinco animales marinos. Ojalá que tengan varios disfraces. Profe, yo ya hice uno súper bonito, súper chulo. Eso, listo. Usted pone en la herramienta del gato. Este es el gato que tiene más. Le da clic ahí. Y nada, nos metemos en animales. ¿Listo? Animales. ¿Cómo saben si tiene varios disfraces? Ponen el mouse encima de la figurita. Y si algo se mueve, tiene varios disfraces. Si no se mueve, nomás tiene un disfraz. Entonces, voy a poner este cangrejo. Listo. Voy a ponerlo por aquí. Voy a poner otro. A ver. ¿Cuál otro ponemos? A ver, otro animal. El tiburón no. No lo vi, no lo vi. El tiburón. Espera, a ver, ¿dónde están? Ah, es que son animales nomás. Listo, a ver. Es que un animal, a ver, otro pescadito. ¿Dónde habrá? Esta medusa, mire, esta cambia de colores, pero no, no me gusta mucho. Este tiburón. Ah, y este sí está chévere, mire. Este tiburón está bien bacán. Bueno, espera, a ver, ¿qué más hay? Ay, no hay más. Gente, fantasía, bailes, alimento, moda. En todos. Espera, a ver, ¿qué hay? Porque veí muy poquitos pescaditos. Bueno, voy a poner lo que haya, mire, perritos. Espera, a ver, aquí este tiburón. Hay un pulpo, profe. Bueno, voy a poner este, este, voy a poner este. Voy a poner cinco, a ver. Dos. Un pulpo, ¿dónde está? Yo no lo he visto, hermano, no vi el pulpo, hermano. ¿Dónde lo vio usted? Voy a ir bajando suavecito. Tapa bajito. Cuando lo vea, usted lo vea. Hay una medusa que tiene tres esquinas. Este, este, este ghost, a nuestro pantalón. No puede ser en animales, ahí. Estoy en, esto, ah, mire el pulpo, a ver. Uy, este se convierte como en, en marinero, pero no, no me gustó mucho. Vamos a ver, mire, un pez. Un pez globo, también está. Está el tiburón. Venga, a ver esta culebrita que, no, no me gusta cómo se mueve. Esta estrellita de mar podría ser. Trompeta, zapito, hay un zapito, letras. No, 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 no hay muchas. Bueno, voy a poner que, voy a tocar improvisar. Voy a poner, a ver, este pescadito. Ah, bueno, pero fíjese que este pescado tiene un poco de pescados combinados. Se ve como raro. A ver si encuentro otro pescadito más chévere. Profe, en rimita, ¿dónde te huele la medusa? Mira si te gusta. La medusa es esta, ¿sí? Profe, ¿y un pez globo se puede? Sí, también. Hay un huevito. Venga, a ver, no, es que no hay muchos. Este, va a poner este y ya miro cómo lo arreglo. Listo, va a poner estos tres animalitos por lo pronto. ¿Listo? Ahora, este animalito y este y este, bueno, nos vamos. Hay que poner cinco, ya miramos cómo ponemos otros. Ay, me dio una energía. ¿Qué estoy viendo yo con estos animalitos que están muy grandes? Los voy a achiquitar un poquitico. ¿Cómo los achiquito? Ya voy a escoger el cangrejo. Fíjese que aquí abajito están... Ay, Dios mío. Denme un segundito que me tocó. Ay, gato. Espérate de mí, hombre. Espérate de mí. 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 No, no quiero más aquí mis piernas. Gatito. A ver, no voy a poner esto porque tengo alergia y usted está aquí encima de mí. Listo, ya. Qué pena con ustedes. Gracias. Tengo el gatito que estoy con alergia. Listo. Ya descubrí. Listo, cómo lo... Cambiarle el tamaño. Exacto. Acá donde dice tamaño, entonces tiene el 100. Entonces le vamos a poner un numerito más chiquitico. Entonces lo voy a poner a la mitad, 50. Listo, ya quedó chiquitico eso. Ahora sí su cangrejito chévere. Voy a ponerlo acá. Este pescadito está en 100. Vamos a ponerlo en 70. A ver, listo. Bueno, este tiburón está en 100. Voy a ponerlo por ahí en 80. Bueno, si ponen un numerito más chiquitico van a hacer que cambie. Bueno, voy a programar estos tres muñequitos. La programación se hace uno por uno. No se pueden programar todos al mismo tiempo. Toca programar uno por uno. Para ello debo... ¿Debo qué? Debo seleccionar el objeto que quiera animar. En este caso, el cangrejo. Puede ser el tiburón o puede ser el pescadito. Señor, vaya por allá. Listo. Hoy están cariñosos estos gatitos, pero no hay cama para tanta gente. No, señor. Es que tengo alergia y está aquí encima y el pelito del gato así me mata. Bueno, voy a programar un animal. Voy a programar el cangrejo. ¿Listo? Comencemos con el cangrejito. ¿Listo? O no, voy a programar el tiburón. El tiburón. Sí, este de acá. Vamos a utilizar la misma programación que vimos la semana pasada. La misma, igualita. ¿Listo? Entonces, paso número uno, escoger el objeto que va a programar. En este caso, le doy clic al tiburón. ¿Listo? Señor. Hola. Señor. No te escuché. A ver quién está por ahí que me trató de hablar. Estamos conectados 21 en la reunión. Bueno, póngale cuidado, póngale cuidado. Yo voy a seguir. Explicando. Listo. Nos vamos para los eventos. Ya sabemos que es al presionar. Y vamos a ponerle también un por siempre. ¿Listo? Para que cambie el disfraz. Lo mismo que hicimos con el lorito. Me voy para apariencia y le pongo siguiente disfraz. Y para que no lo haga tan rápido, le digo esperar un cuarto de segundo. O sea, 0.25 segundos. Y lo pruebo a ver qué tal me da. A ver. Subimos un poquitico. Recuerden que para probarlo, la banderita verde. Vean cómo haces el tiburón ahí. Ya está abriendo y cerrando la boquita. ¿Listo? Esa es la instrucción para que cambie el disfraz y parezca que se mueva. Segunda actividad. Segunda actividad. ¿Qué va? Al presionar por siempre. Bueno, no súper bien. Por siempre, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, a ver, movimiento, ¿no? Mover unos tantos pasos. Vamos a ponerle unos tres pasos para que no lo haga tan rápido. Y la instrucción de rebotar si está tocando un borde. ¿Listo? Y probemos, vean. Ah, qué chévere. Ahora, recuerdan que queda patas arriba. Y no queremos que queden patas arriba. ¿Se acuerdan cómo hacer para que no queden patas arriba? ¿Cuál es la dirección? Dirección. Le doy clic en dirección, cambio la dirección y pongo la herramienta aquí en la mitad. Esta de acá. Para que rebote izquierda a derecha. ¿Listo? Mire, le cambié la dirección y le cambié la opción de que solo rebote izquierda a derecha. Ahí es donde están mirándolo en este momento. A veces comía Nemo. Ah, sí. Pasa por detrás de Nemo. ¿Listo? ¿Listo? La programación de Nemo. Súper fácil. La misma. Pero vamos a mirar. Vamos a mirar una cosita acá. Vamos a mirar los disfraces. ¿Listo? Es diferente al del tiburón. Un momento. Es igual. Es igual al de... Listo. Vamos a dejarlo ahí. Un momentico. Ahí está. No me pareció como si se hubiera comido el cartel. Sí, pasa ahí dando mordisquitos. Listo. Ahí está. Pero es que yo igual coloco el video y vamos a ti. No hay problema. Listo. Vamos a programar ahora Nemo. Me voy para los disfraces porque yo vi que este pez se convierte en muchos peces. Mire todos los disfraces que tiene ese pez. Tiene cuatro. Voy a eliminarlos todos. Voy a quitar todos los... ¿O con cuál trabajamos? ¿Cuál pez les gusta más? ¿El cirujano azul? Ahora. Vamos a trabajar. Listo. Entonces voy a dejar a Nemo y los otros disfraces los voy a borrar. Voy a borrar este, este amarillo. Chao. Voy a borrar este. Voy a dejarlo solito este. Y voy a hacerle algo. Voy a copiar. Voy a duplicar este pescado. Listo. Lo voy a decir copiar y pegar. Ah, pero mentiras. Ahí no. Mía. Espere que me lo tire. Ay, espere que ahora la amarre. ¿Cómo le hacemos? Bueno, ahí quedó uno. ¿Cómo lo hacemos? Ah, bueno. Le van a dar. Póngale cuidado. Vamos a hacerle algo para que tenga dos disfraces iguales. Me voy a ir para este pescadito. Le voy a dar clic derecho ahí donde señalé con la flecha roja. Le doy clic derecho y le digo duplicar. Entonces voy a duplicar el disfraz. ¿Para qué? Para que me salga otro disfraz igualito. Y voy a cambiar uno de esos dos disfraces. Por ejemplo, en uno le voy a, bueno, no sé. Yo quisiera como cerrarle los ojitos. Borrarle el ojito que quedará solo naranja. En cualquiera de las dos. En el de arriba o en el de abajo. Para que cuando cambie disfraz pareciera que cierra y abre y cierra los ojitos. Entonces, le voy a dar clic acá. Y le voy a dar clic en desagrupar. Mira, aquí está la herramienta desagrupar. Para ver si puedo, si puedo pintarle solo el ojito. Listo. A ver. Uy, pero ahora se me va a partir este pescado. A ver si se pudiera. Le voy a borrar el ojito. Suprimir. Listo. Entonces mire lo que va a pasar. Va a quedar, claro que le borré como, como las cejas también, ¿no? Se le borró la cejita también. Pero bueno, no pasa nada. Ope, no me deja. A mí le doy ahí. De agrupar. Desagrupar. Le da a desagrupar. Y luego le da clic sobre el ojito. Y ahí suprimir. O le dice eliminar, vea. Eliminar. Listo. Y ya se le borra el ojito. Yo no lo voy a eliminar porque ya lo eliminé en el de abajo. ¿Listo? Si se han ido en cuenta, ¿cómo? Ahora. Listo. Y ahora lo programo. Me voy acá para el código. Y la programación es la misma, muchachos. La misma. Vamos a hacer la misma. Al presionar. Yo me alcancé a hacerle lo de desagrupar y eso. Porque no supe cómo. Listo. No te preocupes. Siguiente disfraz y esperad. Ya lo vuelvo a explicar. Ya lo vuelvo a explicar con otro pescado que voy a poner. Y un segundito. Mire. Mire lo que va a pasar ahora. Abre y cierra el ojito. ¿Y lo ve? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí, señor. Eso fue lo que yo hice. Un disfraz. Un disfraz sin ojo. Y el otro con ojo. Y cuando lo cambio parece que abriera y cerrara los ojitos. Y ahora vamos a hacer que se mueva. Lo mismo. Vamos a hacerlo mover. Ya ustedes saben cómo. Al presionar. Por siempre. Vamos para movimiento. Y como es un pes más pequeñito. Es un pes más rápido. Listo. Voy a dejarlo en 10. Y rebotar. Pónganle la de rebotar. Si está tocando un borde. Si le sale en inglés, mi hermano. Yo expliqué cómo ponerlo en español. Ya le digo cómo lo pone en español, maestro. Májame, cuidado. Para ponerlo en español. Le da clic en este planetica que le estoy señalando ahí. Le da usted clic ahí en el planetica. Ahí. Y busca donde diga español. ¿Listo? Español latinoamericano. Listo. Ahí le cambia el idioma, maestro. Mire, ahí está. Le respondo la pregunta. Vamos a ver cómo quedó al fin. Uy, ese pes está muy veloz. 10 pasos es mucho. Voy a ponerle unos 7 pasos. Y van a hacer lo mismo de... ¿Lo mismo de qué? De la dirección. Le cambia la dirección. Y que no rebote, sino izquierda a derecha. ¿Listo? Eso. Para que quede bien bacán. Listo. Pero 7 pasos todavía está muy rápido. Pongamos más. 5 pasos. 5 pasos es como lo ideal. O 4. O 4. Bueno. Bueno. Usted le pone la velocidad que quiera. ¿Listo? Listo. Perfecto. Ya parece que nos va quedando nuestro acuario. Listo. Ahora. El cangrejito que se mueva para la izquierda y para la derecha. Lo voy a poner más arribita. Que camine por acá. ¿Listo? El cangrejito es igual. Les voy a enseñar un truco. Si ustedes no quieren volver a programar. Pueden arrastrar el bloque de un objeto a otro. Por ejemplo. Si quiero programar esto. Igualito en el cangrejo. Lo arrastro. Ay. Esperen que toca todito completo. Lo arrastro hasta el cangrejo. Y cuando esté encima. Lo suelto. ¿Listo? Entonces ya quedó programado en el cangrejo. Mire. Ah. Más fácil. Ah. Que quiero el movimiento. Entonces también. Bueno. Lo preferible es como detener. Detener el programa. ¿Listo? ¿Cómo lo programan? Mire. Exacto. Usted lo arrastra hasta el cangrejo. Y lo suelta. Trá. Bueno. No sé si aquí lo repetí mucho. Listo. No. Ahí quedó. Ya. Ahora. Pero es que este cangrejo. Ay. Espere que me faltó. El de. ¿Qué hablás tú? Arrastra el bloque. Mire. Hasta el cangrejo. Y listo. Y en el cangrejo. El personaje. El tiburón. Uy. Me quedó. Desde uno que ya esté listo. Espere que ahora. Lo. 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 Lo pegué como que mucho. Ah. Me la embarré ahora. Bueno. Me demoré más borrando. Y haciendo que realmente copiando. Listo. Ya quedó. Ya quedaron mis dos bloques. Vamos a ver cómo se mueve nuestro cangrejo. La programación es la misma. Pero este cangrejo va muy rápido. Este sí tiene que moverse a un paso. Tal vez. Y. En dirección. Porfa. Izquierda. La derecha. Para que no quede patas arriba. Listo. Ahí quedó bacano. Ahí quedó chévere. Sigue que mueve las tenacitas. Y se mueve despacito. Listo. Ahora sí. Póngale cuidado. Santiago le va a explicar. Cómo desagrupar. Y. Y mejorar el. 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 El pescadito que le voy a. A mostrar. Listo. Vamos a poner. Otro. Otro objeto. Otrico objeto. Entonces me voy para el gato. Ya ustedes saben. Voy a poner otro. En animales. Ya vi que hay unos pescaditos. Pero entonces. El demo. Voy a poner otra vez al demo. Listo. Que es este. Ahí quedó grandecito. Dime. Pregunta. Yo ya puse los cuatro. Vale. Cuidado. Voy a. Voy a poner el demo. Me voy para los disfraces. Don Santiago. Los disfraces. Los disfraces. Los disfraces de este pescado. Son un poco de peces de colores. Y pues no me gusta que. Un pez se transforme en otro. Y luego en otro. Y luego en otro. Se ve como. Como feo. Entonces. Eh. Ya como tengo el demo. Voy a conservar. El pescado azul. Me gustó el pescadito azul. Entonces voy a eliminar al demo. Voy a eliminar este amarillo. Voy a eliminar este. Este otro amarillo. Me voy a quedar con ese. Pez grande azul. Listo. Con la viga de memo. Con. Con un pez cirujano. Exacto. Con Dory. Con Dory. Con Dory. Ahora. Le voy a dar clic derecho al disfraz. Le digo. Duplicar. Listo. Lo voy a duplicar. Para que me queden. Dos pescaditos iguales. Pero fíjense que. Uno es un disfraz. Del otro. No. Aparentemente no pasa nada. Porque están iguales. Pero en uno de los dos. Le voy a borrar el ojito. Entonces. Para ello. Puede ser en este. O en este. En el que usted quiera. Le va a dar clic. Ahí en el ojito. Y le va a decir. Desagrupar. Listo. Y solo va. A darle clic en el ojito. Cuando le dé clic en el ojito. Le va a dar clic en. Eliminar. Y ya quedó sin ojito. Si lo ve. Ya le borré el ojito. El otro como tenía el ojito. Entonces. Pareciera que abriera. Y cerraran los ojitos. Listo. Aunque realmente. Los pescaditos. No tienen párpados. Pero bueno. Es una animación. Listo. Y ya tengo mi pescadito. Abriendo y cerrando los ojitos. Nada. Lo que hago es programarlo. Listo. Vamos a programarlo manualmente. ¿No podemos hacer como que mueva las aletas? Ah, sí. Ustedes le pueden hacer cambios. ¿No? Que mueva las aletas. ¿Cómo haríamos que mueva la. Una aleta para abajo. Bueno. Sí. Muy buena pregunta. Miguelito. Listo. Aparte que. Que. Vea. Lo voy a. Espera. A ver si lo puedo desagrupar más. Esta aletica la voy a girar. Que gire un poquito. Mire. La va a girar. Para que parezca que mueve la aletica. Ahí la gire un poquito. ¿Listo? Y va a mover la aletica. Mire. ¿Sí ve? Ah. Qué berraquera. Muy buena. Y mira. Mira. Mira cómo quedó. La otra. Ahora la vamos. Sí. Usted le puede hacer cambios. Yo la voy a dejar así. Porque se me va acabando el tiempo. Ahora. Eh. Lo único que va a hacer para los disfraces. Uy. Pero eso es lo que estaba explicando, Mano. Igual que va a ir el videíto. Que el ganeo está sacando la clase. Fresco. Fresco que va a quedar el videíto ahí. Ya. Listo. Y lo programo. Lo programo igual. Por siempre. Apariencia. Le decimos siguiente. Disfraz. Eh. Control. Le ponemos un tiempito. Pongámosle. 0.25 segundos. Para que lo haga rápido. Mire. Mire. Como quedó haciendo. ¿Sí ven? Quedó moviendo la letica. Y quedó. Quedó cerrando el ojito. Y luego. Hago que se mueva. ¿Listo? Luego hago que se mueva. Que ustedes ya saben. Que es esto. Por siempre. Movimiento. Póngale por ahí unos tres pasos. Está bien. Le ponen rebotar. Si está tocando un borde. Y. Y listo. Y. Ah bueno. Y el tema de la dirección. ¿No? Venga a ver. Listo. Ahí ya comienza. Y le ponen en dirección. Que solo rebote izquierda a derecha. Para que no quede patas arriba. Y le cambia la dirección. El tamaño. El tamaño. Si está muy grande. Si está como muy grande. Póngale. Póngalo bien chiquitico. Póngale un 30. Ya lo. Chiquitico. Quedó bien bacano. Ahora. Si quiere dos pescaditos iguales. También. Le da clic derecho. En un objeto. Y le dice duplicar. Si usted ya lo programó. Mire. Ya quedaron dos pescaditos chiquiticos. Ya le quedaron dos pescaditos. Si quiere poner otro pescadito chiquitico. Dígale. Duplicar. Listo. Mire. Quedaron tres pescaditos chiquiticos. De los mismos. Y ahí quedó nuestro acuario. Ahora. Me voy a tomar dos minuticos. Para ponerle sonido. Para ponerle sonido. Listo. Ahora voy a ponerle sonido. Me voy para sonidos. Y voy a buscar un sonido. Del océano. Ok. Ya está. Mire. Oeste. Burbujas. Ah. Este está mejor. El de las burbujas. Ahí ya estaba el sonido. Cuando yo puse el acuario. Ya venía con el sonidito. Entonces. Ahí. En burbujas. Me voy para. Lo puedo programar en cualquier. Cualquier animal de estos. El sonido. O lo puedo programar. En el escenario. ¿Listo? Lo voy a programar en el escenario. ¿Qué hago para programarlo en el escenario? Pues nada. Le doy clic. En el acuario. Cuando yo le doy clic. En el acuario. En ese momento. Le doy clic ahí. Donde está la flecha. En el acuario. En el escenario. Perdón. En el escenario. Que es un acuario. Y me apareció la programación vacía. Nada. La programación es lo mismo. Al presionar. Póngale por siempre. Para que siempre suenen las burbujitas. De una. Póngale por siempre. Se va para sonido. Y le dice. Reproducir. Hasta terminar. Pero el sonido no se llama pop. Se llama burbujas. Pero no lo vi. Porque no están burbujas. Ah. Porque no están ahí. Entonces lo tengo que importar. Mire. Bajo un poquitico. Yo traigo el. El asunto acá. Y en donde estará eso. En animales. Uno que se llama burbles. Burbujas. A. B. Donde está. Tropical. No. Pongámoslo aquí en todos. Por B. A. B. Burbujas. Burbles. Se llama. Burbles. Está para buscar, profe. Ya lo. Burbles. Ahí está. Ya lo puse. ¿Listo? A mí no me apareció. Porque yo lo iba a programar en el fondo. Pero si no le funciona ahí. Programenla en cualquier animal. Ya como lo tengo. Pues aquí ya me sale. Y. La animación final me queda así. Mire. A pausar. Y a poner otra vez. Bien. Listo. Mire. Ahí quedó mi acuario. Qué elegancia muchachos. Y ese va a ser. Nuestro segundo trabajito en Scratch. ¿Listo? Me tocó volar. Porque. Por cuestiones de tiempo. Listo. Y quedó súper chévere. Ustedes pueden modificarle la velocidad. Pueden modificarle. Diferentes elementos. Pequeños. Sí, claro. Pueden poner más pescados si quieren. Más chiquiticos. Duplicar. Triplicar. Poner un cardumen. Un cardumen de pescados. Claro que sí. ¿Listo? ¿Listo muchachos? Entonces espero. Uno que les haya gustado. Dos que lo hayan podido hacer. Y tres que se diviertan haciendo su trabajo. ¿Listo? Me mandan la evidencia. No. Se pasó súper rápido la clase. Me mandan la evidencia. Ya saben que me puedes mandar un video. Me puedes mandar cualquier cosa. Uy. ¿Quién me está compartiendo? Miguel. Fachero. Facherito. ¿Quién es Miguel Fachero? Facherito. Miguel Ángel. ¿Profe? ¿Ya lo hice? ¿Te lo muestro? No. Me lo mandas ahí por el WhatsApp. Yo lo reviso porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Vale? Porque antes vamos pasaditos cinco minuticos. Entonces. ¿No? ¿Listo? Ya tú lo guardas. Me puedes mandar el archivo en Scratch. Me puedes mandar el video. Me puedes mandar la actividad como ustedes lo consideren. ¿Listo? No, pero no suscretaste para que eran los botones donde dice sensores, operadores. Ah, no te preocupes. Que no toda la programación se hace así. Esta actividad es la número dos. Pero la tercera actividad ya vamos a incluir otras, ¿otras qué? Otras herramientas. ¿Listo? Muy buena pregunta también, don Santi. Pero por ahora vamos hasta ahí. Vamos a ir despacito. No se me acelere. ¿Listo? Mis queridos. Dios me los bendiga. Espero las tareas de todos. Ay, sagrado rostro. Chao, profe. Desavillito esto porque nada. ¿El cangrejo? ¿Cuántos pasos? Chao, profe. No, tú vas probando. Era un paso. Yo le puse un paso para que se moviera muy lento. Andresito, Dios me los bendiga. Un platico ya les mando todo. Chao, profe. Chao, Stephanie. Chao, Luis. Chao, muchachos. Dios me los bendiga. Chao, profe. Chao, profe. Chao, muchachos. Dios me los bendiga. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense.